bueno vamos a ver cómo sale nuestro presidente pedrete que no nos han acreditado porque no somos de un medio oficial pero vamos a ver cómo está a ver lo que nos dicen nosotros siempre la batalla en el cartón durante años aquí está el encuentro laburando en la calle a todos funcionarios No, fue peor, yo pregunté, 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 me dijo, vos estás de ahí, yo me hiciste ahí. Nos vemos a los señores presidentes de la República Argentina y del gobierno de España. Vamos así, comienzo a la conferencia de prensa conjunta, que brindarán el señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández y el señor presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Cajecón. Escucharemos en primer lugar las palabras del señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras son para dar la bienvenida a mi querido amigo, el presidente del reino de España, don Pedro Sánchez. Argentina está haciendo hoy un enorme esfuerzo, que tiene que ver con la posibilidad de empezar a producir en Argentina la vacuna Sputnik V y también avanzar con la posibilidad de producir en la Argentina la vacuna de Sinopharm. Y con eso lo que aspiramos es poder avanzar en el trabajo que ya iniciamos con México y con AstraZeneca, de producir en la Argentina el principio activo, en México el final de la elaboración de la vacuna, que es mucho más que ponerla en un trascito, como que quiera decir, ayer. Y de ese modo poder colaborar a que América Latina pueda acceder lo antes posible a las vacunas que hoy le están faltando. Argentina, mientras tanto, sigue buscando acuerdos con productores. Nosotros hablamos precisamente con el presidente Sánchez, la posibilidad de buscar productores europeos que nos acerquen la posibilidad de contratar vacunas. Y en eso estamos absolutamente decididos. Lo que creo es que la pandemia nos obliga a advertir que, más allá de los esfuerzos que hacen los países, entonces, Europa ha donado el 50% de la vacuna que produjo a través del sistema COVAX, lo que necesitamos es un compromiso para que la vacuna sea un bien global. Y que la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y pueda llegar lo más rápido posible a cada habitante del planeta. Creo que esto es imperioso que lo hagamos, porque nos estamos dando cuenta, lo estamos advirtiendo, que efectivamente el fin de la pandemia es aplicar la vacuna. Y que si cuanto antes logremos ese objetivo, bueno, más fácil vamos a poder erradicar este problema. Bueno, muchas gracias, Ima, por tus preguntas. En relación con la primera, decir que a nivel de España, lo que hemos anunciado a lo largo de estos últimos meses es la donación de más de 20 millones de vacunas a lo largo del año 2021. En particular, queremos donar esas vacunas al continente hermano, al continente latinoamericano. Anunciamos una primera entrega de 7,5 millones en la Compridora Americana, que celebramos hace ya casi un mes en Andorra. Y hace muy pocos días, pues anunciamos también que elevamos a torno a 15 millones de vacunas para llegar a esos 20 y tantos millones de vacunas donadas por España a lo largo del año 2021. En segundo lugar, efectivamente, como bien ha dicho antes el presidente Fernández, Europa está planteando, a través del mecanismo COVAX, un sistema de donación que supera ya los más de 120 millones de dosis. Nosotros estamos defendiendo en el seno del Consejo Europeo que muchas de esas donaciones evidentemente no se den solamente a las latitudes más próximas a la Unión Europea, como pueden ser, por ejemplo, los Balcanes Occidentales, que sin duda aún es importante, y que nos fijemos en aquellos lugares donde ahora mismo, por desgracia, la COVID-19 está golpeando duramente. En ese sentido, creo que Latinoamérica evidentemente necesita de esa mayor dosis de solidaridad y de compromiso para luchar contra la pandemia. Y finalmente, algo que ha comentado el presidente Fernández. En realidad, nosotros desde España lo que hemos hecho ha sido sumarnos a iniciativas que previamente el presidente Fernández ha puesto en marcha, y que además ha planteado, junto con otros países como es India o como por ejemplo Sudáfrica, y es la liberalización de las patentes. Se estima que el mundo, según nuestras cifras, va a necesitar producir, fabricar al año, en torno a 11.000 millones de vacunas, de dosis de vacunas, para poder llegar a esa inmunidad de grupo del conjunto de la humanidad. Ahora mismo, las cifras apuntan a que la capacidad de fabricación que tiene el mundo se sitúa en torno a los 6.500 millones de dosis, 7.500 millones de dólares. Y de ahí, que a juicio del gobierno de España no solamente sea necesario levantar las patentes, sino que también tengamos que transferir conocimiento, transferir tecnología, agilizar la distribución de las dosis al conjunto de continentes, y finalmente escalar la capacidad de fabricación que tendrán en distintos países para hacer frente a la vacunación de sus acciones. En eso está el gobierno de España, porque son las iniciativas que hemos puesto en marcha también junto con el gobierno de Argentina. Quiero recordar y además subrayar el papel y la aportación que hizo el presidente de Argentina en el año 2020, que celebramos hace escasas semanas. En ese sentido, España va a estar siempre de la mano de Argentina para dar una respuesta solidaria a esta pandemia del conjunto del plan. En relación con la carta de Orión Junqueras que me preguntabas, Irma, lo que cien los criterios, a juicio del gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. En fin, creo que, y comprendo además, que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos ancaecidos en el año 2017. Las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el referéndum, la declaración unilateral de independencia, que posteriormente fue sostenida. Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas y ciudadanos en Cataluña y en el propio país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar intentos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza. Porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse, consigo misma, quedó fracturada como consecuencia de los ocho que ocurrieron desaciaramente en el año 2017. Y que yo he heredado en la anterior administración y también, lógicamente, la de nosotros, desde el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de las sociedades españolas. Por lo tanto, cualquier paso en esa distensión es bienvenida. Y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El desafío que tenemos por delante no es, si no, sembrar convivencia, superar la crisis que vivimos en el pasado 2017 y, en consecuencia, que sean los reparos que pueda tener el conjunto de la sociedad española y los de comprensión y magnanimidad, porque sin duda alguna lo que creo que es la pena. Así que yo espero que esto que estamos empezando hoy, este anuncio que hace el presidente muy importante para América Latina y que una parte pueda ser derivada de la Argentina, yo lo valoro particularmente. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como país de atraer esos capitales, de mostrarles la oportunidad que representa. Hoy leía a la mañana un informe que salió ayer de la Organización de Comercio que hablaba de que el continente latinoamericano era el segundo que más crecimiento iba a demostrar este año y Argentina está en un proceso de crecimiento económico que es importante, con lo cual poder contar con el acollo y la inversión de precios españoles para nosotros es muy importante. Y como creo que esta fue la última pregunta que nos hicieron, quisiera dedicar las últimas palabras a expresar enorme alegría que nos causa a Pedro que estés en mi piano. Que esta es tu casa, es la casa de todos los españoles, todo español sabe que la Argentina tiene las puertas abiertas. Y la verdad, la alegría y la satisfacción de encontrar en el presidente de España, en el gobierno de España, un compromiso tan fuerte como el que yo siento para que seamos capaces de construir un mundo distinto después de la pandemia. Un mundo más igualitario, un mundo que atienda más a la calidad de vida de la gente, un mundo que desarrolle más la igualdad de género, un mundo mejor. Gracias a todos y todas por su tiempo. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa si España va a autorizar el ingreso de argentinos a su país vacunados con la Sputnik V? Gracias. Esa es una pregunta que me han hecho y es una reflexión que me han hecho. Antes de reunirme con el presidente Fernández, he tenido ocasión de poder compartir con algunos españoles, porque son ya más argentinos españoles, porque son argentinos y tan españoles como argentinos. Y efectivamente, estas son las de las debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea. Pero entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común. Y por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me creo a decir que son vacunas y por tanto no tendrían que ser, digamos, un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en este caso en el continente europeo. Y en relación con la primera de las preguntas, quiero decirle que tanto el gobierno portugués, que ahora ostenta la presidencia de la Unión Europea semestral, como el gobierno de España, somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea estreche sus lazos con América Latina. Hay, no solamente con la Argentina y con el Mercosur, sino también con México, con Chile, hay acuerdos comerciales que o bien se tienen que actualizar o bien se tienen que aprobar, que hemos estado trabajando en este caso con la presidencia portuguesa de la Unión Europea en este sentido. Y a nosotros nos gustaría que evidentemente se pudieran materializar cuanto antes ese acorde comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Entendemos los reparos, las objeciones que pueda tener en este caso el gobierno argentino, algunos gobiernos de la Unión Europea, pero si salvamos esos escoyos, yo creo que tenemos escoyos voluntarios para desalgarlos, creo que podríamos estrechar los lazos, aumentar las posibilidades de desarrollo de nuestros países y en definitiva yo creo que entregar un área comercial inédito en el mundo, pues por su verdura, por su dimensión y evidentemente pues muy positivo para nosotros. Así que yo espero que esto que estamos empezando hoy, este renuncio que hace el presidente muy importante para América Latina y que una parte pueda ser derivada de la Argentina, yo lo valoro particularmente. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como país de atraer esos capitales, de mostrarles la oportunidad que representa. Hoy leía a la mañana un informe que salió ayer de la Organización de Comercio que hablaba de que el continente latinoamericano era el segundo que más crecimiento va a demostrar este año y Argentina está en un proceso de crecimiento económico que es importante, con lo cual poder contar con el acolio y la inversión de empresas españolas para nosotros es muy importante. Y como creo que esta fue la última pregunta que nos hicieron, quisiera dedicar las últimas palabras a expresar enorme alegría que le damos a Pedro que expresa en mi tierra. Que esta es tu casa, es la casa de todos los españoles, todo español sabe que la Argentina tiene las puertas abiertas. Y la verdad, la alegría y la satisfacción de encontrar en el presidente de España, y en el gobierno de España, un compromiso tan fuerte como el que yo siento para que seamos capaces de construir un mundo distinto después de la pandemia. Un mundo más igualitario, un mundo que atienda más a la calidad de vida de la gente, un mundo que desarrolle más la igualdad de género, un mundo mejor. Gracias a todos y todas por su tiempo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.